Detective y alguien que abandonó el derecho por la música, Felipe Galindo y Ronald Pérez. Jaime Dabañino, les vamos a pedir impresiones en un momento de tensión que se baten a duelo aquí en... Un momento de tensión. Rojo 2018, ¿cómo se siente oficial? Bien, tranquilo, relajado, disfrutando lo que es estar en Rojo, así que bien, bien, concentrado. Porque fue un golpe pasar a Capilla. Sí, fue un golpe fuerte, fue un golpe fuerte. Vamos a ver, suerte Ronald, que le vaya muy bien. Felipe Galindo. Felipe Galindo. ¿Alguna impresión le quiere dedicar esta presentación a alguien? Estoy tranquilo, estoy confiado, la canción me encanta y se lo dedico a mi familia que está aquí viéndome, así que espero verlo todo y hacerlo muy bien. Ney Lascatinas dijo en su presentación que quería verlo a usted y no a Luis Fonsi en el caso de la presentación que hizo. ¿Va a aparecer Felipe Galindo hoy día? Va a aparecer Felipe Galindo. Compromiso. Ronald Pérez, ¿usted le quiere dedicar a alguien su presentación de hoy día? Sí, quiero mandarle un mensaje a toda la gente que me está apoyando, un beso gigante, a mi familia, a mis amigos, a todos los chiquillos y a mi hijo especialmente. Muchas gracias Ronald, suerte Felipe, suerte Ronald. Don Jaime Davallino, por favor, usted haga la presentación en forma del primer duelista en rojo 2018. Se presenta en rojo. Felipe Galindo, opción uno, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te besé en la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me dije que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya ni me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido Para siempre me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste Detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Felipe Galindo Opción 1 Felipe Galindo es la opción 1 Es el primero de esta segunda pareja de duelistas En este duelo de peligro día jueves En rojo el color del talento Sale Felipe Galindo Y usted presentará Jaime Dabañino Al siguiente participante Se presenta en rojo Ronald Pérez Opción 7 Te amo Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa como Dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esas palabras Te amo Te amo Ronald Pérez Opción 7 Ronald Pérez Y Felipe Galindo En esta pasada ¿Qué pasó, Ronald? ¿Está bien? Le puso Le puso Emoción a su presentación Hemos conocido parte de la historia de Ronald Probablemente tiene que ver con Su historia personal también Que es lo que uno trae al escenario ¿Cierto? Su hijo también Que lo está viendo en la casa Lindo Es detective de la PDI Conocemos la historia de Ronald Conocemos los afectos Que se involucran acá Y que están presentes En este escenario ¿Qué le pasó? Sí, mago Es que me trae recuerdo Cuando nació mi hijo Esta canción Por eso quiere tanto la canción ¿Sí? Ya, por eso quiere tanto la canción Muchas gracias ¿Cuántos años tiene? Tres Tres añitos ¿Estará contento? ¿Está viendo al papá? Sí Salúdelo Ahí a esa cámara Dígale Hola hijo Ahí está No puede hablar No puede hablar Lindo, gracias A ver Maitel Montenegro Tenemos un problema No, es que esto fuera De momento de evaluación Tenemos Sí Hay uno con zapatos Y otro sin zapatos ¿Qué? ¿Qué hacemos? Eso es un problema O no entendí nada No entendiste nada No entendiste nada No tiene Lo otro tenía que ver Con el rayado de cancha Que fuera parejo Sí, para el baile Para los que sintonizan Relajémonos un poco ¿Verdad? Por favor Ya Ahí le sacamos una sonrisa A Ronald ¿Cómo se sintió Don Felipe Galindo? Me sentí mejor Que en las otras presentaciones Pero creo que puedo dar Mucho más Ah Ok ¿Se queda o se va? No sé La gente lo apoya Harto en redes sociales ¿Ah? También Sí, yo estoy muy agradecido Por eso Y no había tenido La oportunidad para agradecer A toda la gente Que me apoya Los quiero mucho también yo ¿Este se queda o se va? Es criterio del jurado Vamos a ir con el jurado Vamos a ir sacando la voz Ya Momento de evaluación Es momento de evaluación Jaime, sí Queremos pedirle A Maitén Montenegro Presidenta del jurado Lo siento, Maitén Hay una canción Del Puma Rodríguez Yo no soy la roca Que golpea la bola Soy de carne y hueso Bien Te salvas Te salvas Allá Gracias Claro Es que no somos la roca Que golpea la bola Somos de carne y hueso No es fácil No está fácil ¿Quién Un comentario Y quién a su juicio Pierde este duelo Maitén Montenegro Por favor ¿Sabes lo que no es fácil? Es lo distintos Que son ambos Lo interesante Que es lo que los dos Singolizan En el escenario Como escena Como canción Como tono de voz Como edad Como experiencia Son tan distintos ambos Entonces eso es lo que Hace difícil Y ambos Para mi gusto Felipe entró Salvó La situación De que la introducción Es tan cortita Que cuesta agarrar el tono Y te afirmaste con eso Y Ronald Tuvo al final Al final Una notita Que se le arrancó O sea Y empataron ambos En eso Pero si hablo Del espectáculo De hoy De la seguridad Escénica De la manera En que se Postó en el escenario Creo que el perdedor Desgraciadamente Para mí es Felipe Felipe Galindo Es el perdedor Para Maitén Montenegro Quedan dos votos Dos pareceres Del jurado Querida Consuelo Schuster Un comentario ¿Y quién a su juicio Perdió este duelo? Yo primero Quiero felicitarlos A los dos Porque los dos Trabajaron Lo que les habíamos comentado De la parte De los bajos Estuvieron mucho más sólidos Los dos en ese sentido Así que de verdad Se notó el trabajo Felicitaciones Sin embargo Creo que Hubo detalles En cada una De las presentaciones Como bien dijo Maitén Y siento que En cuanto a la voz A la solidez Y a la afinación En este caso El perdedor Es Ronald Ok Ya Hay un empate Hasta ahora Momento de tensión Sí, gracias Jaime Debería decidir Neylas Katinas ¿Quién de ellos Pasa a Capilla Para viernes de eliminación A su juicio Neylas ¿Quién es el perdedor De este duelo? Usted dirime Ninguno de los dos Ojalá no puede ser así Uf Me gustaron los dos De verdad que Me cuesta Me cuesta Decir Quién es perdedor ¿Alguna razón Para ti Determinante? Algo que Los dos Claro Tenía unas Pequeñitas Pequeñitas Pallas Y todo Pero Eran muy parejos Puesto decido Quién me tocó Más acá Ok Y me tocó Más acá El Ronald Puesto perdedor Es Felipe Felipe Tiene dos Votos en contra Y el jurado Ha decidido Por el voto Dirimente De Neylas Katinas Felipe Galindo Que pasa A viernes De Sigue en Capilla Eliminación